Entra justo en ese lugar para poder ampliarnos y brindarnos más detalles. Adelante. Buenas tardes, así es, me encuentro justamente en la entrada del mercado central de San Salvador. En las cuentas de redes sociales de la Policía Nacional Civil han dado a conocer que han realizado operativos en este punto y sus alrededores. Con el único objetivo de acabar con remanentes de grupos criminales que han operado en este punto por años. He consultado a la ciudadanía y a los vendedores de este mercado si el panorama ha cambiado en los últimos años. Escuchemos. Desde hace como unos, bueno, comenzando este año se ha sentido el cambio desde que han puesto el régimen, el régimen supuestamente, el que ha puesto el gobierno. Bueno, se siente la tranquilidad y uno puede salir a toda hora y sin temor de que le vaya a pasar algo. No, más tranquilo. Más tranquilo ahora, gracias a Dios. Bueno, yo pienso que sí porque había bastante gente peligrosa. Sí, sí. Ha habido bastante seguridad. Bueno, pues, poco, poco nerviosismo para la gente que viene a comprar. El mercado central de San Salvador ha sido por años un epicentro de actividad delictiva, pues los vendedores de este punto han tenido que pagar extorsión. Muchos de ellos hoy aseguran que ya no es así y que es un lugar pacífico. Es parte de mi informe. Con esto, retorno la señal al estudio.